Catequesis Familiar A profundizar en la persona de Jesús Niños, es la persona más importante que va a llegar a sus vidas y a sus corazones Por eso, en la Catequesis de este día, les invito para que como familia Contemplemos al Señor de la Historia Al Rey de Reyes Al centro de nuestras vidas Aquel que transforma la tristeza en alegría Aquel que hace nuevas todas las cosas Como familia, entonces, contemplemos a Aquel que sus niños recibirán pronto A Jesús el Señor Bienvenidos a esta aventura virtual de preparación al Sacramento de la Primera Comunidad Oremos juntos Un saludo para todos Los invitamos para que en este momento oremos juntos Si puedes, cierra tus ojos, toma de la mano a la persona que tienes a tu lado Y vamos a invocar al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones Ven Espíritu Santo, hazte presente en nuestra familia Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor Si puedes tú mismo, pídele a Jesús que venga a vivir en tu hogar Ven Jesús a nuestra familia Te invitamos para que seas el centro de nuestro hogar y de nuestras vidas Queremos conocerte más Queremos experimentar tu amor eterno por nosotros También a ti Mamita María te entregamos este momento Y te pedimos que protejas nuestras familias Te pedimos que nos mantengas unidos en tu corazón Vamos a decirle al Espíritu Santo en este momento Yo recibo tu amor que echa fuera el temor Yo recibo tu amor que echa fuera el temor Yo recibo tu amor que sana mi corazón Que sana mi corazón Dile yo recibo tu amor que echa fuera el temor Yo recibo tu amor Que echa fuera el temor Yo recibo tu amor Dile que sana mi corazón Que sana mi corazón Dile lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Y ahora como familia cántale Dile llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti Espíritu de Dios Llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti Espíritu de Dios Señor Señor te damos toda la gloria Te damos toda la alabanza Y toda la adoración A ti Que es y reina Señor Por todos los siglos de los siglos Amén Hola que bueno encontrarnos nuevamente en este espacio Que bueno que estemos reunidos en familia para esta catequesis familiar Hoy iniciaremos con el tema número 2 de nuestra catequesis Bienvenidos Nuestro tema al día de hoy Dios se hizo hombre Lo primero que vamos a entender es que Dios envió a su hijo El momento de la encarnación O sea ese momento en el que Jesús se hace hombre Es una muestra maravillosa del amor de Dios Porque fue el mismo quien decidió entregarse a los hombres A todos nosotros compartiendo nuestra naturaleza humana El apóstol Juan en la Biblia nos lo dice de la siguiente manera Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros El catecismo de la iglesia católica Nos enseña que la encarnación no significa que Jesucristo sea una parte hombre O sea una parte Dios O que sea una mezcla confusa entre lo humano y lo divino La encarnación significa que Jesucristo se hizo verdaderamente hombre Siendo verdaderamente Dios Por eso podemos concluir que Jesús es 100% hombre y 100% Dios Dios fue quien eligió a la Virgen María para que fuera la madre de Jesús Él se encargó de enviar al ángel Gabriel para que anunciara esa maravillosa noticia María no tengas miedo pues tú gozas del favor de Dios Ahora vas a quedar encinta Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob Su reinado no tendrá fin Así como tú estuviste en el vientre de tu mamita durante nueve meses María llevó en su vientre a Jesús durante nueve meses Y José siempre estuvo cuidándola Tanto a María como a Jesús José fue un excelente esposo Fue un excelente padre María acompañó a Jesús Desde su nacimiento Hasta el momento de la muerte en su cruz Y allí Jesús nos dejó a María Como madre de toda la humanidad Por eso ella nos está acompañando A ti, a tu familia y a nosotros José fue el encargado de custodiar a la familia de Nazaret Incluso en una ocasión tuvieron que huir a Egipto Pues Herodes quería matar a todos los niños José como padre responsable Cuidó a su familia y las preservó de aquella persecución Cuando ya los sabios se habían ido Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José Y le dijo, levántate Toma al niño y a su madre Y huya a Egipto Quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Jesús, como cualquier niño judío de su edad Fue presentado al templo Acompañaba a sus padres A todas las celebraciones en el templo Compartía con sus amigos Jugaba con sus primos Obedecía en todo a sus padres Y los amaba profundamente Por eso su deseo es que tú ames Respetes y obedezcas a tus papás Jesús es hombre Y como todos nosotros sintió cansancio Sintió sueño Sintió fatiga Tuvo sed Incluso lloró Cuando uno de sus mejores amigos Lázaro Murió Jesús Tuvo grandes amigos Sus discípulos Jesús como hombre Pasó la vida Haciendo el bien A todas las personas Incluso en una ocasión Cuando todos tenían hambre Jesús Multiplicó los panes Y los peces Jesús sintió misericordia La misión de Jesús Fue anunciar el Evangelio El mensaje de un Dios Que está vivo De un Dios Padre Que ama a sus hijos De un Dios Padre Que fue capaz de dar Hasta su único hijo Para tenernos a todos cerca de él Pero Jesús no solo es hombre Jesús es Dios Y tiene el poder De hacer milagros Jesús acompaña su palabra Con signos y milagros Esa es la manifestación De que él vino A instaurar un reino nuevo Es la manifestación De que Dios Padre Lo envió Y de que lo respalda En todo momento Jesús cambió el agua en vino Jesús caminó sobre las aguas Jesús resucitó a Lázaro Jesús sanó a los ciegos Jesús calmó el viento Y la tempestad Jesús vino a transformar La humanidad Vino a cambiar la historia El Evangelio de Juan Nos narra Quien es él Yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy el buen pastor Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy la resurrección Resurrección y la vida Yo soy la vid verdadera Yo soy la puerta de las ovejas El mismo Jesús que recorrió la tierra Es el hijo único del Dios vivo Es nuestro único Señor y Salvador Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre Jesús sigue estando vivo Por eso cuando tú hagas la primera comunión Y recibas la Eucaristía Recibes a Jesús vivo Imagínate si Jesús pudo hacer tantos milagros Cuando estuvo en medio de los hombres ¿Qué puede hacer cuando esté dentro de ti? Cantemos juntos Cantemos juntos Jesús es Dios con nosotros Jesús es hombre Jesús es Dios Jesús es Dios con nosotros Emanuel Dios es Dios con nosotros Emanuel Dios es Dios con nosotros Emanuel Dios es Dios con nosotros Por amor Dios se hizo hombre Por nuestra salvación Por amor Dios se hizo hombre Por nuestra salvación Por nuestra salvación Emanuel Dios con nosotros Emanuel Dios es Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros Actividades Ahora responde las preguntas que encontrarás en la descripción de este video ¡Valeo!